Bienvenidos a HD Piano en Español. Hoy vamos a aprender I Don't Wanna Be You Anymore de Billie Eilish. Veremos la intro y la primera estrofa. Un i i, dos i i. Un i, dos i i, dos i i. Esta canción está compuesta en un compás especial que tiene dos pulsos, cada uno de ellos dividido en tres partes. Lo vamos a contar así. Un i i, dos i i. Un i i, dos i i. Un i i, dos i i. Te recomiendo que lo repitas un par de veces para sentirlo natural. Empezamos con el acorde Do Mi Sol Si. Y las vamos a tocar rápido y hacia arriba. Así. Un i i, dos i i. Cada vez que decimos un número, uno o dos, cambiamos la derecha. Mirad. En el uno tocamos el acorde. Y en el dos tocamos las dos notas de abajo. ¿Lo habéis pillado? Vamos a probar. Repetid esto un par de veces. Un i i, dos i i. Un i i, dos i i. Un i i, dos i i. En el siguiente compás, en el uno, repetimos Do y Mi. Y en el dos i i, vamos a tocar estas notas. Sol y Si. Fa sostenido y La. Mi y Sol. Ahora tenemos Sol en la izquierda. Y esta es nuestra nueva posición. Sol, Si, Re, Fa sostenido. Empezamos con las dos notas de arriba en el uno. Y en el dos tocamos las dos de abajo. En el siguiente compás, las dos notas de abajo caen en uno. Y en el dos i i, tocamos las de arriba. Abajo, arriba. Vamos a probar desde el tercero otra vez. Arriba. Abajo. Abajo. Y ahora arriba. Abajo. 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 Seguimos. Tenemos un nuevo acorde. La en la izquierda. Y La, Do, Mi, Sol en la derecha. Y vamos a repetir el mismo diseño. Las dos de arriba. Las dos de abajo dos veces. Y a continuación viene Mi, Sol a la vez. Y Fa sostenido, La a la vez. Y con el ritmo va a ser un, i, i, dos, i, i. Un, i, 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 dos, i, i. Vamos a probar a tiempo real. Un, i, i, dos, i, i. Un, i, i, dos, i, i. Repetimos. Y la introducción acaba con esto. Un, i, i, nada, i, i. Un, i, i, dos, i, i. Un, Sol, Si, Re, i, i, re. Y el estribillo va a ser exactamente lo mismo. La diferencia está solo en el último compás, que vamos a añadir dos notas. Tocamos el acorde. Y ahora tocamos Sol, Si, Re, igual que antes. Solo que ahora, en vez de tocar solo Re otra vez, tocamos Re, Re, Si. Repítelo conmigo. Y estas tres notas caen en dos, i, i. Vamos a repetir este último compás. Y ahora te voy a enseñar una variación que podéis aplicar para la estrofa. Si bajas la mano izquierda al do de abajo, suena un poco más lleno y más rico. Escúchalo. Puedes también repetir la mano izquierda en el uno. Que le da también más fuerza. Mira esto. Aquí, en vez de tocar todas las notas, puedes tocar solo las del medio. Y también suena bonito. Acuérdate de repetir la izquierda en el uno. Atentos. Y si quieres que suene más suave, puedes quitar las dos notas de abajo cuando vuelvas a este acorde. Y terminamos. Re en la izquierda. Re, Fa sostenido en la derecha. Subimos a Mi, Sol. Y La. Mi, Sol. Fa, La. Y terminamos. Lo hago otra vez. Un, i, 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 dos, i, i, un, i, i, dos. Última vez. Y ahora empieza el estribillo, que veremos en otro vídeo. Vamos desde el principio. A tempo. Un, i, 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 dos, i, i, un, i, i, dos, i, i. Un, i, 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 i El Espíritu Santo Esto es todo por ahora. El estribillo lo veremos en otro vídeo que está por venir. Así que si este te ha gustado, suscríbete a HD Piano en Español para no perdértelo cuando salga. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!